México volvió a cosechar un triunfo en Rusia el sábado al vencer 2-1 a Corea del Sur en Rostov del Don. La tri se impuso desde el minuto 26 cuando Carlos Vela convirtió el primero de penal y amplió la diferencia a los 66 con gol de Javier Chicharito Hernández. Los coreanos marcaron en el descuento mediante Song Yongmin, pero ya era demasiado tarde para dar vuelta al partido. El tri logró así su segunda victoria en el Mundial luego del histórico 1-0 contra el campeón mundial Alemania y se encamina con buen pie a octavos. Los surcoreanos, en cambio, acumulan dos derrotas tras caer en el debut ante Suecia, lo que los deja casi fuera de la Copa del Mundo.